El sello juvenil, Ema Producciones presenta A Susi Escalante, Sentimiento y Pasión Podrás tener mucha suerte hasta ser dueño del mundo Reconquistar mi cariño, eso sí que es imposible Sigue tripando en tu vida, destrozando corazones Puedes tener mil amores, como el mío jamás jamás Te apuesto todo lo que tú quieras Pero un amor como el mío, nunca en tu vida encontrarás Sin tu cariño pensé morir, pero mi suerte fue resignarme Mi vida se marchitaba, pero mi orgullo me levantaba Al fin tuyo es tu vida, haz lo mejor que te parezca Llorando como el mío, al recordar mi cariño Tuyo es tu vida, haz lo que tú quieras Yo ya me retiro Yo ya me retiro, adiós para siempre No se puede insistir No se puede insistir Porque el amor No es un negocio No es un negocio No es un negocio Es un sentimiento, Susi ¡Si! ¡Que se vayan! ¡Jeje! Y nosotros nos vamos bailando Por todo el Perú Llevando bien en gato Nuestra música peruana Bailando, gozando, gozando, bailando Con la familia Escalando en Muñoz Puritoñata Ese pasito, ese pasito Oye Tuxi